¿Qué es la ponencia de la ciencia de datos? ¿Qué es la ponencia 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 de datos? Ya cuando vamos a aesthetics, esta parte de visualización, me gusta poner a Warhol porque fue puesto un ejemplo del pop art, entonces aquí tenemos sobre todo esta distinción que tenemos de los cerebros, saber de qué partimos, cuál es nuestro fuerte. Entonces probablemente muchos estemos más desarrollados de este hemisferio más numérico, más científico, pero hay que olvidar la otra parte que sería la parte en la que podemos dar forma a esta información, podemos contextualizarlo de una manera mucho más visual, mucho más explicativa, con más colores. Es la parte de la creación y la imaginación. Nuestra mente ya está diseñada para eso, está preparada para detectar las diferencias. En este ejemplo vemos una visualización simple donde nos cuesta sacar conclusiones porque todo se observa de la misma manera. En la siguiente, ya al instante, nuestros ojos se desvían este punto azul más claro, porque así está diseñada nuestra mente. Cuando detecta una diferencia es donde va a llamar la atención y vamos a focalizarnos. Lo mismo sucede aquí, aunque esté del otro lado, rápidamente todos lo hemos visto que se ha convertido en un cuadrado. Entonces, esto da pie a la relevancia de mostrar nuestros datos de manera diferente, de saber señalar qué es lo que queremos mostrar. Hay muchas técnicas para crear esta visualización, ya partiendo del análisis que tenemos, cómo hacerlo mucho más fácil de sacar una conclusión. Uno es el que hemos visto, el color. Después tenemos la orientación, trabajar en inclinaciones verticales, horizontales, en función de qué queramos destacar de nuestro análisis. Luego tenemos el tamaño, como vemos aquí un spot más grande que el resto. El encuadro, que funciona mucho tanto por el simple hecho de encuadrarlo, como si le damos un color adicional diferente al resto del texto. Y también tenemos el grosor, para destacarlo. Y finalmente tenemos la intensidad, que serían los famosos heatmaps, mapas de calor, donde podemos destacar información positiva en verde, por ejemplo, y la negativa en rojo. Finalmente tenemos la parte del storyline de Shonda. Todos conocemos la historia de la caperucita roja. Y me gusta ponerla de ejemplo porque justamente está tan bien estructurada que todos la tenemos en mente. Todos sabemos el desenlace. No importa si no recordamos muy bien los detalles de la historia. Todos recordamos parte de los fragmentos, parte de los textos, cómo se desenvolupa. Y es porque está formada de una narrativa clásica. Es esta narrativa de arco, en la que inicia en un tono suave, llama la atención, baja, la vuelve a subir y va implementando estos tres actos. El primer acto sería donde nos presentan los personajes, nos creamos nuestra expectativa de cada uno de ellos. Y entre el primero y el segundo acto siempre sucede esto de que hay una falsa solución. Primero hay un problema, la caperucita quería llegar a la casa, luego se cree que encuentra un camino más corto. Ahí es esta falsa solución que la lleva al problema. Y de allí pasamos al segundo acto, donde hay el conflicto, las pistas, todas las hipótesis, lo que vamos a nosotros a intentar solucionar en el tercer acto. Entre el segundo y el tercer acto normalmente alguien muere, eso ya lo puse yo un poco, pero suele suceder así también en las películas y sobre todo las de acción. Y finalmente llegamos a este tercer acto que sería la resolución, esta solución a lo que hemos estado viendo a lo largo del problema. Lo mismo sucede en los negocios y en los casos de storytelling del mundo más real, podríamos decir. Primero tenemos el acto primero, donde tenemos el contexto, presentamos la hipótesis de nuestro estudio, nuestro problema, lo que vamos a desarrollar. En el acto dos ya hacemos el cuerpo, el desarrollo y este análisis más complejo. Y finalmente en el acto tres vamos a tener ese desenlace, el call to action, o sea, conversión a acciones y la validación. Les quería mostrar cómo se aplica este storytelling a un ejemplo práctico de empresa dentro de ciencia de datos. Este es un algoritmo que yo desarrollé, no puedo decir en qué empresa y los números son falsos, así que si los divulgan no serán millonarios, pero explica muy bien cómo es esta estructura. Entonces nos vamos a imaginar que está aplicado para un Amazon o un Aliexpress, que sería una empresa virtual de comercio, donde hay una plataforma y hay los usuarios. Y esto se lo lleva a casa, es totalmente a domicilio. Y lo que estudiaremos son los top offenders. Entonces vamos a partir de la estructuración del problema. Primero, ¿qué es el problema que tenemos? Entonces esto tiene que ser siempre un problema relevante. Aquí es donde estamos en la parte de análisis. El problema relevante puede surgir de mí misma como persona que está en datos o puede surgir de cualquier área de negocio que viene a buscar respaldo a un problema del negocio. Entonces este fue un caso real. Nos llegaron del equipo de apoyo de soporte al cliente y nos dijeron que su hipótesis era que algunos clientes contactaban en exceso a soporte. Y eso era porque tenían demasiadas quejas. Entonces la hipótesis es que algunos usuarios lo hacen más que otros. Ya desarrollando este punto tenemos que no los podemos identificar y no podemos prevenir este comportamiento. Entonces la solución ya la tenemos que plantear desde un inicio, que es lo que vamos a querer lograr. Entonces la estructuramos como un script o un código o un algoritmo, la palabra que no les guste, que identifique y clasifique estos top offenders. O sea, primero es identificarlos y luego clasificarlos. Ya hablando un poco más de este tema, lo que primero haremos es entender sus motivaciones, es decir, por qué se están quejando. Y en función de estos motivos haremos clasificaciones o clasificaciones. Y finalmente tenemos la definición de acciones para prevenir esta tendencia. Los identificamos y queremos penalizarlos, entenderlos y comportarnos en consecuencia. Finalmente pensaremos en el alcance de este algoritmo, de este modelo, hasta dónde lo queremos hacer llegar. Y en este caso fue todo Latinoamérica y con una distinción por ciudades, porque aceptamos que hay un individualismo en función de la localización. Lo haremos del lado de los clientes, no de la empresa, no de los proveedores, sino de los clientes, y tendrá una actualización mensual. Muy importante pensar en cada cuánto vamos a querer correr este modelo para saber la relevancia o el impacto de cuánto va a trascender. Y siempre que se pueda estar autovalidando. Cuando ya vamos a nuestra hipótesis del storytelling, aquí vamos a pensar en el qué, por qué y cómo. El qué sería el problema, que son algunos clientes contactan a soporte en exceso. El por qué, ahí sí me tuve que aventurar a clasificar todos los motivos por los que alguien se puede llegar a quejar. Pero al final me di cuenta de que en función de las respuestas que les daba la empresa, solían dividirse en estas cuatro. La primera sería motivaciones económicas, es decir, aquel cliente que lo que está esperando es que a partir de su queja le devuelvan el dinero o tener al final una compensación económica. Luego la parte de preguntas, que es que tienen dudas del negocio. Luego los problemas tecnológicos, que esta nos preocupa un poco más porque sería un problema de la misma empresa. Y finalmente las políticas de empresa, dudas sobre las políticas. El cómo, suele ser así y no siempre se cumple que sea así porque hay veces que tenemos datos numéricos, otros categóricos y otros que hay de los dos tipos. En este caso, como eran quejas, pues teníamos las métricas numéricas y también teníamos las métricas de texto por el tipo de queja. Ahí es que pudimos hacer un análisis más complejo y tener primero el análisis cuantitativo, luego el cualitativo, luego una matriz quanti quali, donde estaríamos vertiendo ambos resultados y ponerlos en conjunto. Después la parte de las acciones, las tomas de decisiones y finalmente siempre el modelo de validación. Aquí tenemos el análisis cuantitativo, ya un poco más desglosado. Lo primero que queremos es descargar la información. Si aquí intentamos identificar los top offenders, o sea, los que más, más, más han quejado, no vamos a identificar clientes que nos hayan quejado. Entonces, el primer filtro va a ser aquellos clientes que tengan por lo menos un ticket. Un ticket es una queja. Luego buscaremos los datos de todo el mes y vamos a crear una macro o una adaptación para que se pueda correr por ciudad y por mes. Después va la parte de la identificación, donde buscaremos estos patrones de comportamiento. ¿Cuáles son las variables significativas para que alguien se convierta en top ofenda? Y esto es una hipótesis. Entonces, lo que consideramos es que influye la madurez, es decir, cuántas personas, hay cuántas compras ha hecho esta persona, porque si alguien es nuevo es probable que tenga un tipo de dudas específicas por esta falta de madurez en el servicio y sería injusto que por esta única queja referente a su primera compra, pues ya lo catalogáramos de top ofenda. De hecho, sería injusto y incorrecto. Entonces, tener en cuenta su madurez en la plataforma. Después hay la parte de los tickets, cuántas quejas se ha hecho. No es lo mismo que se ha quejado una vez que 30. Luego, cuántas compras ha hecho. Tal vez una persona que compre 60 artículos al mes le dejamos quejarse tres veces, pero una que solo compre dos no. Entonces, siempre tener muy claro cuál es el denominador. Después del gasto mensual. Tal vez una persona solo compró un artículo, pero este artículo era una bocina de sala y tenía un precio mucho más elevado que el que compró un estuche, aunque comprara 10. Entonces, después nos fijaremos en el crédito y dinero devuelto, que sería lo que ya la plataforma les ha devuelto a estos usuarios. Y, finalmente, sería el margen operativo neto, que sería como una fórmula que lo pondría todo en cuenta, que serían volumen de compras, por el importe de las compras, le restaríamos el volumen de quejas, por lo que a mí me cuesta responderle, porque tiene un precio también responder cada uno de estos mensajes, y todavía le restaríamos el dinero que ya le hemos devuelto a esta persona. Y, finalmente, tenemos la parte de definición, que allí tenemos que segmentarlos, crear estas categorías. Entonces, los vamos a segmentar según la rentabilidad que nos ofrecen a la plataforma. Crearemos un threshold, que es un límite, para decir, a partir de este número eres top ofender, debajo de este número no lo eres, simplemente te has quejado. Y lo haremos adaptado a cada categoría. Esta categoría está basada en cuántas compras hace un cliente al mes. Aquí yo tuve un poco el dilema porque quería hacer una clasificación compleja, pero luego en operaciones me dijeron que ellos ya tenían creado sus categorías, las categorías que siempre habían visto como dentro de operaciones para regulares, bronce. y les pregunté cómo eran, y pues eran muy simples, eran nueve compras o menos, ya es regular una persona que hace unas compras normales. Alguien bronce ya compra un poco más, de diez a diecinueve compras al mes, después el plata es de veinte, treinta y nueve, y el dorado es de más de cuarenta, es decir, que hace más de una compra al día. Entonces, pues era una clasificación muy básica, pero luego entendí el impacto de hacer este storytelling justo para todos, ¿no? Que fuera algo más transversal, que todos habláramos del mismo lenguaje. Y ahí entendí la importancia de adaptar esta parte y luego tal vez le añadiría complejidad en otro momento del proceso, pero ahí era más importante que si yo decía dorados, todos lo entendieran. Aquí justo lo que hice fue mapear un poco este estudio cuantitativo, cuántos usuarios había de cada tipo. Siempre hay que tener el margen de referencia al lado, allí es donde tengo el total de activos, que sería el comportamiento normal de una persona. Entonces decimos que tenemos seis millones de activos, que el promedio de compras al mes es de seis, que el promedio de quejas es de una y que la rata de contacto es del 2%. Esto lo vamos a tener de referencia. Luego, cuando vemos los regulares, vemos que son estos regulares que han hecho, como veíamos aquí anteriormente, nueve compras o menos. Esto los convierte en regulares y, aparte, han hecho un ticket. Entonces, un ticket o una queja a lo largo de este mes. Entonces, el promedio de quejas es de 1.3, han hecho siete compras y la ratio de contacto sería el valor esperado de quejas, que es del 40%, elevadísimo. Ahí me desesperé yo. Vemos que esto, por definición, va subiendo, ¿no? El promedio de compras es ascendente en función de la categoría, siendo oro los que hay menos. Solo tenemos 6.000, pero son los que han hecho más compras al mes, hacen un promedio de 75 y, aparte, el promedio de quejas es de 2. Pero aquí ya nos dice que estas personas, pues, tienen más derecho a quejarse, tal vez, porque también están siendo más compras. Y, en cambio, la ratio de contacto, que ya nos lo pone en relativo, tenemos un 3%. Es mucho más bajo. Esta parte fue mi primera hipótesis. Aquí lo que me planteé es que, tal vez, aquellas personas que eran nuevos en la plataforma, eran estos que comentábamos que son nuevos usuarios, no tenían que estar clasificados en este algoritmo de top offenders. Entonces, la fórmula que ven arriba es un gráfico de densidad. Se llama Cumulative Density Function, CDF. Y lo que hace es, si ustedes suman toda el área debajo de esta línea, suma el 100% de los usuarios. El gráfico de arriba es el de maduros, que son los que han hecho más de 10 compras. El de abajo son los de nuevos usuarios. CR significa la ratio de contacto. Entonces, si alguien está en 1, significa que su división de compras entre quejas es del 100%. Es decir, ha hecho una compra y se ha quejado una vez. Entonces, lo que nos interesa es que esté alrededor del 0, que significa que es una persona que compra más de lo que se queja. Eso vemos que es algo que sucede en los usuarios maduros, porque están alrededor de 0. Y eso significa que, efectivamente, hay una curva de aprendizaje. Y alguien que es nuevo en el servicio, pues, tiende a quejarse más, porque hay esta distribución o este sesgo hacia la derecha, por la falta de entretenimiento del servicio. Justo esto es lo que corregí aquí. Y ya quitando estos usuarios nuevos, pasó la ratio de contacto del 40% al 30%. Aquí es la aplicación. Ya tenemos la clasificación de quién debería ser un top offender. El objetivo aquí es encontrar siempre impactando el mínimo posible de personas, teniendo el máximo posible de resultados. Entonces, viendo esta distribución de la corva de cuántas personas hay y cuánto se quejan, lo que buscaré es que sean pocas personas, pero impacten a muchas quejas. Entonces, lo que veía era que llevándome el 20% de los que más habían quejado de regulares, me llevaba el 35% de sus quejas. Entonces, ya aquí ya nos mostraba que en lugar de 20-20 era 20-35. Ya me estaba llevando la cola de máximos usuarios en quejas para esta categoría. Lo mismo para bronce. Aquí solo con el 5% ya me estaba llevando el 17% de estas quejas. Y en plata y oro era mucho más extremo. Recordamos que son estos usuarios que se comportan mejor y hacían muchísimas compras, solo impactando el 1% de ellos, porque no nos interesa estar alertándolos muchos, porque son muy buenos usuarios. Con esos ya me estaría llevando el 7% de sus quejas. En total, vemos que impactando estos 43.250 usuarios, tenemos explicadas el 20% de las quejas totales de la plataforma. Lo cual es muchísimo si tenemos en cuenta que aquí hablábamos de que tenemos más de 6 millones de usuarios. Estos serían los que clasificábamos como top offenders viendo por categorías. Y esta es solo la parte cuantitativa. Ahora vamos a llegar a la parte cualitativa. Aquí lo que haremos primero es clusterizarlos, es decir, clasificarlos según las causas de contacto. Esta fue la parte más talachosa del estudio, porque había pues más de 500 tipos de protesta por la cual nos podían estar contactando. Pero básicamente se resumían estos cuatro. Las motivaciones económicas, preguntas, problemas tecnológicos y de política de empresa. Después vamos a la clasificación. Allí vamos a ver cuáles son las causas de estos top offenders identificados. Es decir, cuáles son las causas para el regular, cuáles son las causas para el plata, para el oro y para el bronce. Entenderlos un poco más. Y finalmente la profundización, que sería este deep dive final, donde veremos los motivos de contacto. Este es data mining y allí vería la parte de cuál es el motivo específico. Porque yo los he clasificado en preguntas, pero ¿qué preguntas son? Los he clasificado en política de empresa, pero ¿cuál es su queja en política de empresa? Y allí ya me pondría en el estudio de las palabras. Y finalmente la geolocalización. Porque mi hipótesis era que no se comportaba igual un cliente de la Ciudad de México, o no tendría los mismos problemas un cliente de la Ciudad de México, que alguien en Aguas Calientes, por ejemplo. Aquí fue la parte de mi desesperación, cuando busqué el análisis cualitativo, ya viendo mis categorías de clusterización, y me fijé que el 45% de los usuarios estaban quejando para una devolución de dinero. Pues que al final es de esperar, pero sí corroboró esta hipótesis que las personas contactaban para conseguir una devolución. El 30% siguiente ya era por preguntas, 15%, ya muy poquitos, era problemas tecnológicos, y 10%, todavía menos, en política de empresa. Esta es la parte más fascinante del estudio, yo creo. Aquí es donde ponemos en común las variables cuantitativas cualitativas, es esta matriz conjunta. Y la peor parte fue corroborar que los regulares, que son los peores usuarios, los que menos compras hacen, son los que más estaban buscando estos créditos y devolución de dinero, un 35% de ellos. Si se fijan, lo interesante aquí es que es una matriz de colores opuesta. Entonces, lo que ven que está muy alarmado en regular, o sea, es como un hitmap, lo que está de rojo es lo más alto, es lo contrario para oro y para plata, que serían las categorías más superiores. En cambio, lo que es verde para regular y bronce, es rojo para plata y oro. Entonces, vimos que efectivamente los usuarios regulares estaban teniendo un abuso dentro de la plataforma y sus quejas eran mucho más perjudiciales para la empresa. Y en cambio, plata y oro, pues también fue alarmante ver que tenían problemas tecnológicos o de política de empresa, porque teníamos que profundizar más en qué tipo de quejas por ver si nosotros estábamos teniendo una incidencia sobre ello. Cuando ella busqué los motivos de contacto, profundizando en data mining en estos temas, vi, por ejemplo, que regulares y bronce eran las mismas quejas, serían la tarifa de devolución, esperando que les devuelvas este importe por haber hecho una devolución. Después, las tasas de envío, que si habían sido muy elevadas y había tardado más del tiempo previsto. Cómo embalar para la devolución, muy vinculado al mismo tema. Después, en bronce aparecía uno nuevo, que era el estado del producto, pero que al final se estaba quejando el estado para devolverlo y también tenía una implicación monetaria. Después tenemos los plata, que allí apareció un tema nuevo, que era el tema de facturación, que lo tenemos tanto en plata y en oro, porque son clientes que hacen compras mucho más elevadas, tanto en volumen como en importe, y querían hacer una facturación. También porque muchos lo hacían por temas de empresa. El estado del producto, cuando hacían alguna devolución, este aparece en todos. Y finalmente, oro, parecía otro tema interesante, que era el login, que luego vimos que era porque muchos compartían usuarios de empresa y entonces eran varios los que estaban accediendo y por este motivo tenían problemas en el acceso. Aquí es la parte de geolocalización. Este es un gráfico muy interesante porque pone en punto de mira a todas las ciudades de México, excepto no busquen ni Ciudad de México, ni Monterrey, ni Guadalajara, porque como estaban alineadas, ya las quité del gráfico para que pudieran visualizarse estas ciudades más pequeñas. Aquí tenemos el resto de ciudades y la manera en que se lee este gráfico es la ubicación de los top offenders, de manera que aquí tenemos en el eje de las X los tickets y en el de las Y las compras. Si alguien, su punto, su ciudad está ubicado más hacia el eje de las Y, es decir, más hacia las compras, es que su ratio de compras es más alta en proporción de las quejas que hacen, por lo que hay menos top offenders. Una ciudad arriba del eje, donde X igual a Y, sería una ciudad positiva. Una ciudad que esté más cerca de la X, de los tickets, sería una ciudad donde se quejan más. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Puebla, que veríamos que hay muchos tickets en comparación de las compras. En cambio, por ejemplo, Tijuana está bastante separado y ya lo tenemos un poquito más arriba de la línea divisoria. Finalmente, las acciones derivadas de este análisis fueron varios los algoritmos usados. Se usó minería de datos o minería de texto para clasificar estos motivos de contacto. Esto lo hice a partir de Python con Beautiful Soup. Luego busqué las correlaciones y patrones de comportamiento. Es decir, lo que buscaba era cómo se comportaban los regulares, los oro y qué era lo que les movía cada uno de ellos. Luego trabajé con árboles de decisión y teoría de juegos para predecir y para tomar decisiones. Entonces, lo que hacía muy vinculado con la siguiente parte es ver con teorías bayesianas cuál era el impacto de una toma de decisiones y cuáles eran los siguientes pasos que tomaba una persona que había sido notificada. Esto lo hice con validación de bayesianos y cadenas de Monte Carlo. Y, finalmente, las acciones fueron diversas también en función de cuál era el motivo de ser top offender y cuál era su categorización. Entonces, para iniciar se creó una columna adicional dentro de las bases de datos de los usuarios donde había la posibilidad de ser top offender o no. Entonces, cuando llegaba un ticket o una queja, ya las personas especializadas en estas respuestas de los mensajes se fijaban en si esta persona era top offender y qué tipo de top offender era. Pero si ya veían que la top offender se volvía a dejar por una devolución, le ponían otra vez una cruz y ellos ya sabían cómo actuar con ellos. Y las acciones fueron muy diversas. Desde la advertencia, en caso de usuarios muy buenos que tenían algún problema específico, como el hecho de que no supieran usar la aplicación, tuvieran fallos en el login, no supieran facturar. Entonces, se les explicaba, luego también se les llamaba, se les hacía estos pequeños trainings explicando el funcionamiento. En los casos más extremos ya se hacía el bloqueo del usuario, porque claro, había usuarios que habían hecho más de 100, más de 200 quejas. Entonces, eran usuarios que directamente se sabía ya que no tenía interés en tenerla en la plataforma. Y finalmente, esta validación con ADTest para ver cuál de las acciones tenía más efecto. Si alguien que lo llamabas, si luego dejaba de quejarse porque lo entendía, si alguien que le mandabas un newsletter. Obviamente, el que bloqueabas ya no tenía posibilidad de manifestarse, pero siempre con ADTest validábamos cuál era el mejor de los impactos. Y finalmente, pues estos fueron los resultados. Disminuyeron las quejas en un 30% a nivel LATAM, por lo que podemos decir que fue un gran éxito este algoritmo. Y hasta la fecha creo que se sigue implementando.